Posiblemente cuando te hables de Barcelona, lo primero que se te venga a la mente es el Camp Nou, la Sagrada Familia, el Fútbol Club Barcelona, pero y si te dijera que Barcelona fue acuntada por los romanos, acompáñame a la Marcina Romón. Que sepas que se pronuncia Barquino y no Barcino, como digo constantemente en el vídeo. Dicho esto, continuemos. Barquino fue fundada entre el 15 y el 10 a.C. en tiempos del emperador Augusto. Se cree que en la zona, en Montjuic, ya existía un asentamiento ibérico llamado Barquino. Empecemos nuestro recorrido por Barquino. Lo primero que vemos es la Puerta Praetoria, una de las entradas de la antigua ciudad, con sus dos torres de defensa y una parte del acueducto. Después llegamos a la Plaza San Jaume, donde se cree, estaba ubicado el foro de la ciudad romana. Muy cercano a la Plaza San Jaume, se encuentra el Templo de Augusto, edificado pocos años después de la fundación de la ciudad. Este sitio es para mí, mi lugar preferido de Barcelona. Como podéis contemplar, lo que queda es realmente monumental. Aquí veremos también explicaciones detalladas de la historia del lugar, como su ubicación dentro de lo que fue la ciudad romana. Sin duda, una visita obligada, si vienes a Barcelona. Y aquí estamos en las murallas romanas. Estas son del siglo IV, en su origen, que fueron remodeladas cuando empezaron las invasiones germánicas a la vieja hispana, como vemos, se le construyeron estructuras encima, lo que, por otra parte, permitió que de alguna manera se conservaran, como estamos viendo ahora. En su origen, tenían dos metros de espesor y, si no recuerdo mal, 74 torres de defensa, como las que vimos en el entrado. El Museo de Historia de Barcelona ha dejado en diferentes puntos del casco antiguo estas señales donde se explican, como en este caso, los yesos de murallas del antiguo versino. En el subsuelo de esta plaza, en el Museo de Historia de Barcelona, se encuentran los restos de varias domus y otras estructuras de la época romana. No muy lejos de la Puerta Praetoria, se encuentran los restos del acueducto, uno de los dos que traían agua al antiguo barquino. Y, finalmente, estamos aquí, en las tumbas romanas, que, como sabéis, los romanos tenían los cementerios al lado de las vías principales. Y, por si no, seguían en el medio. Y, aquí, también, finaliza nuestro camino por la Barcelona romana. Espero que haya sido de tu agrado este viaje. Y, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo.